La Federal también tiembla de sol, la culpa no es mía Cuando la cosa no es fácil, dijo Gilberto García Me llevaré al comandante, como a las once del día Salieron de la parota contentos, tomando vino Pasaron por San Antonio, Caracuero era el destino Llegaron a las cocinas, Gilberto con sus amigos Después de echarse un relajo, salieron de ese lugar Al pasar por los Brasiles, los paró la Federal Pero en lugar de rendirse, comienzan a disparar Este puerto, los Brasiles, este caso fue testigo Cantaban los R15, también los cuernos de Chimo Y en menos que canta un gallo, seis hombres estaban tenidos Y con estas nos vamos hasta mi tierra caliente Puro veneno, la clave de tierra caliente Seis suburban de las negras salieron, quemando llantas Y un AK-47 de a metro alzaba la flama Era Gilberto García, que en ráfago lo calaba Dicen que es el mismo diablo, que anda vengando a su padre Anden con mucho cuidado, quienes quieran aprenderle Trae un buen cuerno de Chimo, solo para complacerle Murieron seis judiciales, un comandante con ellos Dos heridos no se cuantos, porque salieron corriendo Gilberto con sus amigos, y ahí desaparecieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video